Segunda temporada de Cielos Celestes. Esta vez te proponemos un camino, no cualquier camino, el camino del descubrimiento de la identidad. Es un camino alquímico entre sombras y luces. Por eso tenemos ocho capítulos, ocho peldaños para descubrir quiénes somos y quiénes son en este Cielo Celeste Segunda Temporada. En mi casa había mucha violencia y yo me relacionaba mucho con varones porque con las nenas me aburría una barbaridad. No jugaba las muñecas. Es que comer del cuerpo de alguien... ¿Cómo es eso? Cuéntenme. Es que hay una cuestión de la... Todos tenemos esa parte de la animalidad, ¿no? Pero en el buen sentido. Yo soy lesbiana. Vos sabéis que yo soy lesbiana. Tengo 70 años. Yo quiero hablar todo. Todo lo que me haga bien o mal. Y hablar. No es común... Bueno, en el imaginario no es común ver a una chica robando, entrando a las casas. Pero tenés una cara preciosa, ¿verdad? Uno sabe que en las noticias cuando robaba decían que la chica tenía cara de ángel. Cara de ángel, claro. Yo creo que como soy una atrevida lo hubiese hecho igual porque cuando fui a hacer el servicio militar, te voy a contar algo. Yo me llevé los patinas y me los puse y patiné en la cancha de básquet. Y yo no sé cómo no me mataron porque todavía estaban ellos, los militares. Y de verdad, porque fue un acto realmente de incógnito. Pero ¿para qué fue a provocarlos? Justamente en ese momento donde ellos eran dueños de hacer cualquier cosa con tu vida, además. ¿Qué quería mamá? Que yo fuera bailarina y que fuera delicada. Fui la minita más delicada, dulce, suave, estilizada, divina, soñada, con rulos hermosamente amasados. Diez en el colegio, literal. Premios de esto, premios de aquello, la mejor hermana mayor, la mejor hija, mejor todo. Pero torta. Había un detalle. Son tantas cosas que uno lleva acá adentro. ¿Qué voy a decir? ¿Cuándo se va a terminar todo este dolor? Trece años, tuve mucho tiempo en la calle. Ahí nació otra persona. Ahí nació Mariana. Mariana. ¿Y Mariana quién es? Una trabajadora sexual. La ayuda de lo invisible, creo que es, que dice Paul Valery, que sería de nosotros sin la ayuda de lo invisible. Bueno, eso por un lado. Y por el otro, el hecho de estar lastimadas, de estar cortadas, con heridas. Eso hace que siempre esté filtrándose luz dentro nuestro. Siempre una herida significa también una luz. ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina